¿Qué es la medalla FIELDS? Para nosotros los matemáticos la medalla FIELDS es sumamente importante. La razón por la que consideramos que es importante, no solo por dar el mérito merecido a todos los investigadores que logran obtenerla, es porque dentro de nuestra área tenemos mucha idea de qué puede estar pasando y qué sucede, pero la matemática es tan amplia que no podemos saber todo ni qué está sucediendo en otras áreas. La medalla FIELDS en un cierto sentido nos muestra esos problemas importantes que la matemática está desarrollando en el momento actual, que es las líneas de investigación que mueven actualmente a las diferentes áreas de matemáticas. Y eso es una forma de aprendizaje para nosotros. No solo nos indica qué está importante en ciertas áreas, sino a nosotros mismos nos pueden indicar un poco qué cosas podríamos aprender que nos pudieran ayudar en el momento actual. Por otro lado, creo yo que también muestran una cosa muy importante. En particular nuestros cuatro premiados que hubo la semana pasada, nos indican que hacer matemáticas tiene una diversidad muy grande. Algunos de estos FIELDS son personas que están interesadas en cosas aplicadas y se inspiran para desarrollar técnicas matemáticas y usan diferentes áreas de otras áreas para poder resolver problemas. Hay algunos de ellos que usan técnicas de un área para aplicarlas en otras y obtienen un resultado en una y usan ese resultado para desarrollar el área donde originalmente estaban. Y es una relación interdisciplinaria muy fuerte. También hay algunos de ellos que no, que trabaja dentro de una misma área y desarrolla técnicas y cosas nuevas en esa misma área sin usar nada, digamos, entre comillas, de antrofobia, fuera de su área. Y eso nos muestra que la riqueza matemática puede ser alcanzada de diversas formas y es algo que nos da luz también a nosotros.